¿Qué es lo que se ha trabajado durante esta semana? Hemos tenido casi todos los partidos de visita que habíamos tenido y lo último habíamos perdido incluso no mereciéndolo. Creo que este punto igual es valioso. Teníamos un partido difícil donde un equipo venía siendo fuerte de local, había ganado su encuentro y empatado con Valdivia, jugaba bien y rescatamos un punto que nos viene bien porque como no lo veníamos haciendo, no habíamos rescatado puntos afuera. Creo que esto nos da la posibilidad ya de pensar en que uno pudiera ganar afuera. Creo que el partido fue de igual a igual, cualquiera de los dos podría haber ganado, nosotros hicimos creo un partido correcto y por ahí a lo mejor podríamos haber ganado, pero creo que el punto nos viene bien. Y las circunstancias evidentemente también hacen cambiar fecha a fecha porque Melivía está hace un par de jornadas atrás, era como rival directo y se escapó un poquitito. Sí, la verdad que el equipo que tenga esa racha de tres, cuatro partidos que gana se puede meter arriba. Lamentablemente nosotros no la hemos tenido, sino que hemos ganado, perdido, ganado. Hemos ganado también aquí en casa, que ha sido importante, pero no hemos tenido esa racha. Hay que esperar de que ojalá se pueda dar en este último tramo del campeonato. Pero bueno, hay que empezar primero por seguir ratificando acá el local en cuanto a lo fuerte que nos hemos hecho. Y enfrentar este partido, que es un partido de los más difíciles que vamos a tener, porque es un rival que viene bien, un rival que juega bastante bien y nosotros tenemos que responder a lo que hemos hecho acá de local. Así que salir con todo y tratar de ganar el partido. ¿Es de los técnicos que trabajan en función también al rival? Siempre uno tiene en cuenta el rival, ¿no? Hay matices que uno puede tener dentro de la cancha estratégicamente, movimientos que te puedan dar la posibilidad de tener más posibilidad de ganar, de contrarrestar las cosas positivas del rival. Aunque sí el modelo y lo más importante es el funcionamiento nuestro. Profesor, bueno, sobre el escenario que se aproxima, bueno, este es un partido local, estos partidos de visita, ¿cómo ha sido la planificación? ¿Cómo se llega a este momento? Bueno, estamos planificando partido a partido. Eso es lo más importante y este partido es el más importante. Después veremos lo que pasa en Serena y cómo, qué hacemos en Valdivia. Pero lo más importante es dejar los puntos en casa, es primordial. Estamos todos muy cercanos en cuanto a puntaje y para nosotros es súper importante ganar este partido. Nos da la posibilidad de respirar un poquito, por lo menos tener una semana más de oxígeno en este último tramo donde van a ser muy importantes los puntos de local. ¿Hay equipos que se matan este fin de semana? ¿Hay equipos que se matan a la Serena también? Sí, nosotros, salvo la Serena, salvo la Serena, todos los demás rivales que tenemos no están involucrados, por lo menos en este momento, en la zona baja. Sí otros rivales. Así que por ahí puede ser un hándicap o puede ser desfavorable, pero creo que hay muchos partidos donde se van a definir cosas. Lo importante es pensar en nosotros y lo importante es que es el partido que tenemos que ganar este sábado. También es difícil dar vaticina. ¿En qué momento le gustaría estar salvo ya del descenso? No, ojalá siempre estar peleando arriba. Esto no le gusta a nadie, estar peleando en la categoría porque hay una responsabilidad grande en lo que significa una institución, una ciudad. Y la verdad que uno asume esa responsabilidad, pero es fuerte. Entonces me gustaría estar mucho más arriba, pero lamentablemente no se ha podido. Pero queda todavía, quedan cinco partidos que uno nunca sabe, pero el primero es el más importante y una final para nosotros. Con respecto a respirar, ¿cuándo quieres respirar? ¿En qué momento? Lo más pronto posible, lo más pronto posible. Ojalá podamos ganar. ¿Cómo ve al rival? ¿Tiene un cambio de técnico y no ha perdido? ¿Cuatro partidos, tres victorias y un empate? Sí, un rival muy difícil. Tiene jugadores que han subido mucho rendimiento, tiene jugadores rápidos, explosivos, donde uno tiene que estar siempre atento. Tiene un medio campo también que juega bien al fútbol y han tenido una aplicación que ha hecho conseguir buenos resultados. Así que sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo y tenemos que estar muy atentos y muy concentrados. ¿No es tema para usted el hecho de que, por ejemplo, si no me equivoco, están a 31 minutos de cumplir el tema del reglamento del juvenil? Parece que estamos a menos, parece. Tenemos seis minutos. No, no es tema. Nosotros tenemos la suerte de contar con jugadores que no por la edad han estado jugando y no han hecho los minutos. Así que en el caso de Matías Rosa, en el caso de Cristian López, en el caso de Gallardo, Aguilar también ha sumado. Yo creo que han sido un todo que nos ayudaba a ya estar con el tema de los minutos casi listos. Yo creo que ya este fin de semana deberíamos estar listos con eso, pero como te digo, no ha sido ningún sacrificio, no ha sido ningún esfuerzo que hayamos tenido que hacer pensando en los minutos, sino que ha sido espontáneo y ha sido porque considero que los jugadores que lo están haciendo se lo ganan en la cancha. ¿El equipo está haciendo? Sí, Fernando está, vamos a ver. Fernando Cornejo que sufrió un golpe ayer. Así que vamos a ver. El único que está un poco en duda. Fernando Cornejo me refiero. Por lo tanto, al tener a todos los jugadores en buenas condiciones, podría acercarse al equipo que comenzó jugando con Magallanes, ¿no? Sí, sí. Generalmente no estamos haciendo muchos más cambios que uno o que dos. A veces se mantiene. Hemos tenido la necesidad de cambiar por lesión o por expulsión o suspensión. Pero lo demás hemos tratado de mantener una estabilidad del equipo y creo que eso lo ha hecho que hemos cambiado muy pocos jugadores. Profesor, ¿cuál era la idea de Subiabre por Díaz? Díaz venía jugando de local, se vio ahora a Subiabre. ¿Tiene que ver exclusivamente la marca? ¿Podría haber alguna variación el fin de semana? Solamente percibir de que las virtudes de ellos por ese lado podían ser mejor contenidas con Subiabre. Por característica, no por capacidad, por característica. Porque había muchos centros también pasados, donde se pivoteaba mucho en ese sector donde él caía. Y es lamentable porque había hecho un muy buen partido Díaz, pero es totalmente un tema táctico y un tema estratégico.